Estamos con los chicos de Grupo Artístico de Boedo. Chicos, ¿cómo les va? Bien, todo bien, gracias. Contame, ¿de qué fue esta idea loca de armar este grupo donde se dedican a pintar el barrio y ahora pintaron la cancha? Y nosotros empezamos en el 2012, hicimos una convocatoria para hacer un mural, ahí nos conocimos con Pepi, desde ahí ya teníamos muchos compañeros que ya laburaban con nosotros, como él, como Facu López, que después lo conocimos a él también, que vino a colaborar con el tema de los murales. Fue recambiando el grupo, pero hoy en día somos como 8 o 10 personas que laburamos en cada mural. Ustedes trabajan todos de honores, ¿verdad? Sí, sí, trabajamos por el barrio, por San Lorenzo, nos gusta pintar esto. Estamos muy contentos de poder haber desarrollado esta obra abajo de la tribuna y de un logro que todos esperábamos, como la Copa, ¿no? ¿En qué se inspiran cada vez que hacen un cuadro? Con respecto a que, bueno, ahora fue la Copa, pero está la Virgen, también está... Nos basamos más que nada en la historia del barrio, en las glorias de San Lorenzo, en la identidad un poco del barrio, el tango, la murga, los escritores que fueron muy grosos de Boedo, claro, equipos campeones, de toda la historia de San Lorenzo que es muy grande. Y hoy, por ejemplo, bueno, ¿cuántos murales tienen ya? 49. ¿Van a 50? Sí, está viniendo, lo estamos trayendo. ¿Cuál puede ser el próximo mural? Sorpresa. ¡Ay, no! ¡Cuénteme un poquito! Es una sorpresa, posible. Es una sorpresa que venimos guardando hace un montón. Y cuando pintaron este mural, precisamente, porque mucha gente viene y se saca fotos, están enloquecidos, la verdad que todos los hinchas que pasan por acá, todos se sacan fotos. ¿Ustedes qué sienten cuando ven eso? Y la verdad que sí lo hicimos pensando en eso, pensando en la gente, y bueno, nos costó un poco por el tipo de ladrillo que es, pero estuvimos muy contentos de poder hacerlo, y lo disfrutamos todos, lo disfruta la gente, y bueno, buenísimo. Un orgullo propio. Un orgullo propio y de todo San Lorenzo. Si alguien quiere colaborar con pintura o algo, ¿a dónde se puede acercar? Y lo pueden hacer al Facebook que tenemos, Grupo Artístico de Boedo, o en el Twitter, Artístico Boedo, o un mail, artisticoboedo.com. Nos pueden colaborar pintura, pinceles, todo nos sirve, escaleras, todo sirve. Muchas gracias, chicos, y a seguir pintando, eh. Dale, gracias, no veo. Gracias a ustedes.